Esta Semana Santa tuvo una de las coberturas más importantes que ha tenido esa semana, sobre todo a nivel de radio. Quiero decir que tuvo oportunidad de escuchar diferentes emisoras de radio que tenían cadena nacional y reporteros en todo el país. Es encomiable la labor que se realizó. Y el país nunca había estado tan bien conectado con todas sus provincias y sus municipios, ni siquiera en tiempo electoral, que generalmente es la época en que más reportes hay. Pero como los reportes electorales están limitados por la ley que impide comenzar a dar boletines al pie de urna y antes de las seis de la tarde, pues que no se puede inducir el voto. Este no tenía limitación y toda esa organización de obras públicas, defensa civil, COE, Cruz Roja, pues junto con la prensa dominicana, a nivel sobre todo de reportería de pueblo, fue un labor excedente. Pero como siempre, son transmisiones en vivo y ocurrió algo interesantísimo y atajocoso. Hay una persona muy querida por nosotros que se le zafó la zapatilla en el reporte. Se trata de uno de los reporteros emblemáticos de la revista que ahora trabaja para La Z, que es Guillermo Castro. Es un periodista de larga data en Puerto Plata, que estaba en un triángulo con un militar de los que prestaba servicio en la... que le daban asistencia a los vacacionistas. A los vacacionistas, sí. Willy Rodríguez y el general Borel, que trabaja en obras públicas. De seguridad aviar. Y Guillermo Castro. ¿Con el regalado? No, el que viene aquí, el que viene con... El cuento es que yo no sé qué le pasó a Guillermo. Yo creo que fue, que él creía que estaba, la dama hablando con la Z y se le dio que estaba hablando con obras públicas, dice, la asistencia ha sido magnífica, eficiente. Naturalmente, si alguien, satisfecho por el servicio, quiere recompensar a la unidad que le da asistencia, lo puede hacer. Y saltó el general, mire, que nosotros no cogemos propina. Él pensó que era la Z, como la Z hay algunos elementos que no tienen ningún problema con recibir una la vida, con hablar de eso. Y entonces Willy lo corrió. Y el general, mire, eso no es así. Y dice, bueno, está bien. Lo sacaron del aire por un rato, para que se enfriaron. Para que se enfriaron. Esa es la cosa. Quiero decirle a Pelegrín. Yo pensé que usted iba a decir, que eran unos reportes, porque a veces hay unos reportes radiales, que el sonido ambiental revela que no se está en el lugar de los hechos. Sí. Sí, por ejemplo. No, no, estaba, estaba, estaba todo el mundo. Sí, estaba todo el mundo. Naturalmente, si usted quiere recompensar a la unidad que le ayuda a cambiar la goma. No, no, señor. Mire, doctor, con los corresponsales del pueblo, ellos hacen un excelente trabajo. Y de hecho, internacionalmente, a veces, en algunos países, no, no mucha gente llega a ser reportero en la capital si no ha sido reportero en Canarias del Pueblo, si no tiene. Pero a veces se dan unos casos, doctor. No, no. De la manera de redactar las notas. No, pero nosotros porque no hemos recopilado eso. El cuento que tenemos, Feli y yo, por decirle a una primera dama, por decirle que le dijeron un meretriz, porque entendía que meretriz era una palabra. Un día, una vez, hubo un reportero que dijo que le cayeron a mangazos a una oficina de Ede Sur. A mangazos. Sí, y en la nota incluyó, y como los mangos estaban verdes, el daño fue considerable. Sí, a veces. Sí, porque es distinto. Sí, claro. Que el mango más presente es la meretriz. Sí. Ahí, ¿eh? Ay, Dios mío. A Pedro Mir, el autor del poema, Hay, un país en el mundo. ¿Qué? Hay, hay. Hay, un país en el mundo. Bueno. Ustedes saben que hay medios que tienen buenas relaciones con políticos y otros que no la tienen tan buena. Por ejemplo, ahora ha habido un incidente entre un candidato presidencial y un periodista, pero también hay periodistas que tienen muy buena relación con políticos. Políticos. Nosotros no somos una excepción. Todo el mundo sabe que personalmente yo llevo años de buena relación con los castillos, porque hay un respeto mutuo, ellos respetan mi posición. Tenemos muchas posiciones encontradas en que yo no estoy de acuerdo y ellos no están de acuerdo con lo que yo digo, pero no las respetamos. Voy a entrar ahora en algo que quiero advertirle a mi amigo Pelegrin y es que tiene que tener mucho cuidado porque en el afán de etiquetar el gobierno de todo lo malo, a veces se pasa y está produciendo un sentimiento que yo estoy preocupado. Miren, hay fenómenos, hay fenómenos que se generalizan. Hay fenómenos que se generalizan. Lo de Aravaca en España, ¿tú te acuerdas? Violencia de... Sí, la muerte de Lucrecia. Sí, la muerte de Lucrecia. De pañuelos, xenofóbicos, mataron a Lucrecia en el parque de Aravaca. Y a veces se replican esas situaciones cuando alguien también, por medio de comunicación, se manifiesta abiertamente. Esa posición a veces nacionalista que es buena y que yo soy partidario de ella, que yo soy parte de ella, uno no se puede exceder mucho porque puede despertar ciertos sentimientos que pueden terminar incentivando esas cosas que están dormidas en algunos. Por ejemplo, yo veo un tipo que manda muchos mensajes. Ese señor es en potencia. Él nada más necesita un elemento, un detonante, pero muy pequeño, para que se convierta en un agresor de inmigrante. Pero está al borde, no quiero decir el nombre porque él tiene su nombre, pero está teniendo una conducta como de incremento de su xenofobia, que ya no es problema de nacionalismo, ni es problema de antiaitianismo, ni es problema de eso. Es un asunto de un odio, una pendejada que a mí me preocupa, porque es un elemento que nada más necesita que se rompa un poquito el equilibrio que le queda. Y desde que ve a un haitiano le va a caer a golpe. Porque es que hay que tener cuidado, cuando usted tiene un medio y tiene poder, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace, porque es que la línea de separación es muy pequeña. Se le quiere decir que tenga cuidado, porque a aquel dije que el gobierno, que el gobierno ha metido aquí más haitiano, todo el mundo sabe que a partir del 96, que ha pactado con Estados Unidos, que ha pactado con Estados Unidos, en dejar de determinada cantidad para que lo dejen tranquilo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Quería decir esto. Lo otro es la muerte de Magali. Mire, señores, yo no fui amigo de Magali Pineda, porque las circunstancias y los tiempos no lo permitieron. Magali Pineda, yo soy y fui amigo desde muy joven de Fafa, pero yo quiero decir algo, y no porque el que se murió es bueno. Magali no fue la esposa de Fafa, y lo dijo el mismo Fafa ayer en la funeraria. Ella tenía su propia vida, tenía su propia autonomía. No fue la mujer de, la esposa de, sino que ella fue ella. Brilló con su luz propia. Sí, ni hoy fue ella. Eran dos vidas en la misma casa. Y yo quiero decir que Magali tuvo un reconocimiento que a mí me sorprendió con su muerte, la cantidad de personas que se han solidarizado. Muy pocos muertos tienen, sin ser una persona de poder, sin ser una persona, tanto reconocimiento, muy apreciada, y además tenía algo raro, raro, pero no es que no exista. Nosotros conocemos mucha gente que hizo militancia de izquierda toda la vida, y hay matrimonios de izquierda muy sólidos, con principios muy elementos, pero muchos matrimonios de esos se disolvieron. El matrimonio de ella fue un matrimonio sólido toda la vida, cosa muy rara en las izquierdas dominicanas, pero existente. Entonces tú tienes muchos matrimonios, como el mismo de Narciso y otros, pero generalmente la estabilidad emocional de los matrimonios en los militantes ocupaban tanto tiempo a sus actividades que quizás la familia no era lo primero. Entonces yo quiero decir que ella era auténtica, trabajadora y muy tenaz. Yo no tenía muchas cosas en común con ella, realmente ella tenía una línea feminista por la que ella luchó y constantemente nunca la cambió, política. Yo de quien fui amigo desde juventud fue de Fafa. Así es que quiero hacerle un reconocimiento a una persona que falleció, merecedora de un ticket, fiel a sus principios, nunca se dobló. Tú podías no estar de acuerdo, como en el caso mío, que no estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, no en todo. No fui un amigo de ella íntimo de lucha, ni mucho menos de eso. Pero me sorprendí de ver la cantidad de solidaridad que acompañó la muerte. Desde su gravedad se fue incrementando. ¿Es la fidelidad al principio como que es casa ya? ¿Es la fidelidad al principio como que es la fidelidad? Es así, es así. Señores, el 58 de Salcedo y el 30 de Collado, yo no puedo asumir una posición diferente. Yo no puedo asumir una posición a lo que yo digo de... ¿Sobre el emprendedor? No, sobre Danilo y... ¿Y Luis? Ah, que usted dice que se parecen. Se parecen. Y yo digo que a Luis no le va a dar tiempo para alcanzar a Danilo. Yo no puedo decir que en el caso de Collado sí va a alcanzar a ahora. Yo quiero decir, la única cosa que quiero decir es que Luis es candidato hace un año y Collado no ha salido. Todavía hoy, todavía hoy. Públicamente nada más he visto una visita al Mercado Modelo. Y en los 50 días que quedan, no, 47 días que quedan, yo no sé cómo posiblemente Roberto Salcedo gane. Pero yo le quiero decir una cosa, ojalá que no gane. Es lo único que me queda, ¿verdad? Y que él sepa que todavía quedamos algunos que no queremos que él gane. Pero, no, claro. Pero con un 58, no es que la... O sea, bueno, no hay doble vuelta en esa parte. ¿Tú sabes otra cosa que quiero decir? Nosotros hemos dicho mucho... Doctora, hay un programa que se llama, creo que, Desvelando la Magia. Sí. Algún día habrá que hacer uno desvelando las encuestas. Yo te quiero decir una cosa. Sí, pero al final termina siendo la que siempre acertaron, la que se acercaron y la que no se acertaron. Yo quiero decir una cosa. O sea, todos los días decimos que Quique y Miguel hicieron un buen negocio y que ya ganaron. Ahora, yo quiero decir una persona que ya ganó. Carolina Mejía. Carolina Mejía está haciendo todos los días una ruta separada de Luis para poder cubrir más territorio. Y yo me he quedado sorprendido. Hay algo, hay algo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Mire, Carolina Mejía hay que tomar en cuenta para el 20. Ya ella estará terminada para eso. Pero ahí tiene una cosa también que yo quiero decir. Cuando llegue el punto de que su papá le va a enseñar las interioridades de la política, que yo creo que el principal opositor que tiene Carolina es su papá. Porque hay que decir las cosas que hay que hacer para llegar a ser presidente. Y después que tú eres presidente, yo dudo que él se siente con su hija a contárselo. Seguimos. ¿Usted duda que Hipólito le dé todas las claves? No, es que no puede decirle todos los escrúpulos que hay que quitarse. A una hija. A una hija. ¿Usted piensa que ella no se da cuenta? Oh, pero nosotros tenemos el caso de Dilma. De Dilma. Mira, te estoy mandando el nombramiento en blanco. A lo que tú quieras. A lo que tú creas. Ya, ya, yo llegué hasta ahí. Y después el otro le dice, yo tengo la fórmula para que tú no... Para que tú no... Para que tú no te... Pero por cierto, eso está en el aire. Esa muchacha está casi botada, ¿eh? Pero, doctor... Y por cierto, cuando el de Uruguay dice, yo no entiendo lo que está pasando en Brasil, el mejor defensor que podía tener. Ese está como yo. Yo se lo dije hace día. ¿Eh? Y el peor error de ella fue el problema del nombramiento. No, es que pasó otra cosa. Tú lo estabas diciendo en la pausa. Mira, cuando tú dices, yo defendí a empresa brasileña, porque es Brasil. Tú tienes derecho a hacerlo. Pero cuando tú participas en esa negociación, que fue lo que le pasó a Lionel. Doctor, es lo que yo le he dicho. A Lionel le pasó eso. Independientemente de la influencia de poderes extranjeros que puede haberlo, el problema está que se equivocaron. No se quedaron solo en fomentar el desarrollo empresarial. Fue que se asociaron a esos grupos. Se hicieron socios. Se hicieron socios. Alteraron las obras en todos los países para beneficiarse. Y el otro elemento, doctor, es, Dilma no se conformó solo con eso, sino que alteró su informe de gestión del año 2014. Y esa es la llave que le tienen a él para destituirla con un juicio político. Porque fueron errores sobre los hombres. Lo que yo quería decir era, ¿qué sabio fue Lionel? Si tú coges América entera, aparecen como cinco países detrás de los expresidentes. Y muchos presos y otros muertos presos, ¿verdad? Pero hay muchos. El que no está preso, Fuyi Mori, lo están buscando. Ya ayer autorizaron investigar a Cristina. Líos por todas partes. Pero qué sabio fue Lionel, que cogió todo y lo amarró. Se blindó. Pero siempre apareció un juez que se le va la cosa para la cabeza. Y si por si algo fallaba. Le dan una carrera. Y si por si algo fallaba, le tenían un escaño en el parlacero. Por si algo. Óyeme, yo quiero que sepas que es un sabio. Igual que las juezas que las mujeres son. Óyeme, las juezas son una toletera también. Tú oye. Las juezas son una toletera. Ya hay dos, en verdad, que le han dado su suto. Así es que mira, llegó el gurú. Lo otro te lo dejo para mañana.